La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California emitió esta mañana una alerta por la mala calidad del aire en Tijuana debido a los elevados niveles de partículas PM2.5. El fenómeno, que puede observarse como una densa capa que asemeja neblina, es en realidad contaminación atmosférica cubriendo una gran parte de la ciudad. Mónica Vega, titular de la institución, informó sobre la situación a través de un comunicado difundido en redes sociales en el que también se ofrecieron recomendaciones para mitigar riesgos de salud. Entre las principales medidas preventivas destacan evitar actividades físicas moderadas o intensas al aire libre, reducir el uso de vehículos particulares y optar por compartir el auto o utilizar transporte público y la exposición prolongada a partículas PM2.5 que puede llegar a afectar gravemente a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por ello, las autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre los niveles de calidad del aire y acatar a las recomendaciones. Esta fase de alerta se activa cuando las mediciones superan los límites establecidos por las normas ambientales, representando un riesgo para la salud pública. La ciudadanía puede consultar el índice de calidad del aire a través de las plataformas oficiales y reportar cualquier incidente relacionado al medio ambiente para contribuir a una pronta solución.